El primer honorado de entendimiento de cooperación triángula. Lo firma por parte del Reino de Marruecos, señor Raza, que es uno de los asuntos exteriores de la cooperación africana y los marroquíes residentes en el extranjero. Lo firma por parte del Reino de España, José Manuel Natales, ministro de Asuntos Exteriores y la Unión Europea de la Operación. Gracias. 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 Gracias.